¡Hola a todos! Soy el Gassinset con un nuevo video, es decir, contando el origen de las skins o variantes que fueron añadidos en la segunda mitad de la segunda temporada del regreso de multiversos. En este canal ya hay videos referentes a las variantes que fueron introducidas en temporadas pasadas, incluidas las del periodo beta, por si quieres saber más del tema. En esta ocasión, veremos aquellas añadidas en la segunda mitad de su nueva segunda temporada. El video de la primera mitad lo dejaré en la descripción del video. Ya sin nada más que añadir, empecemos. VIDEJUES MATADOR Se la vio así en la película de VIDEJUES VIDEJUES o también conocida como VIDEJUES 2. Él utilizó ese traje mientras la hacía frente a un guseno de arena. VIDEJUES también tuvo un skin de dron de circuitos. Debido a que salió tarde, esa no se podía conseguir en la tienda de dron de circuitos, sino en aquella del más allá. TAS BOTONES Este viene de la serie animada de TASMANIA de MIRO1991. En algunos episodios, TAS trabajaba en un hotel y fue en el episodio el embrujero Bob cuando se le vio con ese uniforme por primera vez. FINN DOCTOR Viene del episodio 25 de Hora de Aventura titulado SU Héroe. Finn y Jay intentaron ayudar a la gente sin usar violencia y desearon dar atención médica por un rato. BANANAGUARDE VENDADO Viene del episodio de la quinta temporada de Hora de Aventura titulado CHICROBOT. En un momento se vio a varios BANANAGUARDS lastimados y vendados, aunque ninguno tenía las mismas vendas que el visto en multiversos. HALLEQUIN TIERA CERO Miren el cómic número 1 de DARK NIGHTS DEAD METAL y en todos los cómics del evento se le vio de esa manera. El por qué el skin se llama TIERA CERO ese es uno de los nombres que recibe la tierra principal de DC Comics. Desconozco por qué optaron por esto en lugar de algo resonó al evento de los cómics, ya que la HALLEQUIN del evento es la principal de los cómics. Y si bien es correcto decir que viene de TIERA CERO es raro que le mencionen de esta manera. SKIN CIBERNÉTICAS En el anterior video de esta serie, vimos a los drones de circuitos, que según su trasfondo, eran villanos tecnológicos. Los cibernéticos son todo lo contrario, siendo clasificados como héroes. Y otra gran diferencia son sus diseños. Los drones de circuitos eran recoloreados, mientras que los cibernéticos tienen apariencias personalizadas que dan un aviento de Cyberpunk. Todos los personajes con SD skins están catalogados como heroicos y como TIERA 2 XXXE, dando a entender que son de un universo alternativo futurista. Algo muy común en los cómics de DC y Marvel. Curiosamente, antes en el universo de las skins cibernéticas, tenía el título de 2 XXXL. Desconozco el porqué del cambio. Hubo un total de 6 personajes con estas skins. AREA CORTEDORA Siendo la skin legendaria del set. Subtitul es una referencia a su habilidad con la espada. SUPERMAN HOMBRE DE ENERGÍA SOLAR Referencia a que Superman usa la energía del sol para fortalecerse. TOM Y JENNY TNJ.EX Subtitul es una referencia a las abreviaciones que se usan para archivos de computadora. TNJ viene del inglés de Tom and Jerry. Y .EX es la terminación de los archivos ejecutables de Windows. HAL y QUINN CORTA Y DESTROZA En español, el nombre pierde parte de su gracia. En inglés se le llama HAT A SMASH. Es un juego de palabras del término HAT A SLASH. Un juego de videoconios popular de acción donde un protagonista usa una variedad de armas para enfrentar a varios enemigos en tiempo real. Otra parte del chiste es que se usa el término HAT A SLASH, que también significa cortar y fue así como lo tradujeron, también significa hackeo, algo muy común en historias Cyberpunk. Sánchez, director de ICON. En español, director está mal escrito faltando una letra. El título da a entender que era un jefe, y el acónimo ICON, hasta lo que tengo entendido, nunca se da una explicación. Puede ser una organización o una entidad corporativa. Uno de los temas recurrentes de las historias Cyberpunk es tener grandes corporaciones donde tienen gran poder y control. Morty es agente de ICON, es como el método de la anterior mencionada de Rigg. Muchos notaron que su diseño puede estar inspirado en el atuendo de David de Cyberpunk Age Runners. Fue obvio del tema, el número de skin, desde el que antes estaba del lado de Rigg, pero se separaron. Esa valente de Morty se le ve con una actitud seria, cabe aclarar que ambos están catalogados como heroicos, por lo que se puede dar a entender que quisieron hacerle bien, pero a cada quien por sus métodos. No hay mucha información de ellos, ya que en el modo fisura, ellos dos son las únicas skins cibernéticas que no aparecieron. SKINS DEL MÁS ALÁ Con la herida de Viddejus, se incluyó una nueva temática sentada en el personaje, ese es un fantasma que habita en el más allá, de ahí el nombre del origen de las skins. Con ellas, los personajes adquieren los colores de Viddejus tanto en su ropa como en su piel, y aquellos que no tienen vestimentas, su pelaje se vuelve morado y sus ojos amarillos. Fueron un total de 16 personajes elegidos. Siendo estos Al Agente Smith Brad Adam Bugs Bunny Harley Quinn El Gigante de Hierro Jake Jason Marvin el Marciano Cacho Reno Samurai Jack Shaggy Steven Superman Taz El Guasón El Guasón Y Tommy Yeti No creo que ningún skin de ese set sea mala, todos cumplen con dar una pareja gótica, usando los colores característicos de Viddejus. Me gustaron lo imaginativo que fueron, como el caso de Jake, quienes le hicieron parecer que tiene un traje. Diría que el Guasón fue uno de los pocos beneficiados, ya que él ya tiene por defecto piel blanca y cabello verde. Por cierto, Samurai Jack es el único personaje nuevo, además de Banana Guardia, que no tuvo un set de skins de su temática. Algunos pueden argumentar que debido a que Samurai Jack es una serie sobre el futuro, hicieron skins futuristas, ya que sería muy complicado hacer que los personajes se vistan de Samurai en un set. Otra curiosidad es que Viddejus fue el único personaje en no tener un skin de 2 Universe. Y el personaje que Marce benefició de esta set de skins de la segunda temporada fue Tommy Yeti, ya que tuvieron tanto de tono de circuitos, cibernéticas y del masilla. En los videos de la temporada 1, dije que Harley Quinn era el único personaje de la primera temporada que no tuvo un skin de código de Matrix. Esto fue el cambio de la segunda, algo tarde pero llegó, con eso terminamos la segunda temporada. En la tercera, ya está anunciado que veremos a ver los personajes femeninos, aunque eso ya será tema para otro momento. Dime tú, ¿Qué te parecieron las skins de la segunda temporada? ¿Alguna te gustó en particular? ¿Te gustaron las temáticas que se usaron? ¿O de plano no fueron de tu agrado? Házmelo saber en los comentarios. Si el video te gustó, deja un like, suscríbete y activa la campanita si todavía no lo has hecho. Comparte el video para que llegue a más gente y me motiva a realizar más contenido. Yo me despido, recuerda que soy Gadiseth y no merece un mundo.